Estamos en la final del Poetrisland. Hemos tenido esta edición aquí. El Poetrisland en Cantabria tiene ediciones en el Dueso, que hacemos ediciones en paralelo en el Centro Penitenciario y hoy está en Izondo, siempre. Un aplauso enorme. El sueño, el sueño, porque en la Asociación Amor Arte Espiral somos personas que soñamos. El sueño es que algún día un interno o una interna del Dueso puedan representarnos y sean libres y la poesía les haga libres. Pero eso no es posible ahora mismo. Entonces, en las ediciones que hacemos en el Dueso no pueden salir ellos. En estas dos últimas ediciones que hemos hecho en la calle tenemos que el público decide quién va a ser el representante. Se da una particularidad y es que hoy se ha presentado gente que no lo ha hecho en otros momentos. Entonces, va a haber un ganador de esta noche y un ganador que va a ir a la Nacional. Que sé que estáis deseando saber, y yo también estoy deseando decirlo porque soy de las que compran el regalo y estoy deseando entregarlo. Entonces, el ganador de esta noche es Isidoro Ayesta Arán. Y yo estoy de verdad muy emocionada porque sé que os va a emocionar esto que os voy a decir porque el ganador, el que va a representar a Cantabria en la edición nacional es Pedro Díaz. ¡Gracias! 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 Que sepáis que el día 9 de junio es la final, es la primera semifinal nacional, el día 10 es la final. Allí va a estar Pedro representando a Cantabria, es en Ciudad Real. Vamos a poder verle seguramente por streaming, vamos a poder seguirle, va a haber gente de la organización con él y de su familia si quieren acompañarle. Estoy súper contenta de que haya habido tanto participante. Daros las gracias a todos los participantes, a Pilar, a Luje, a Espi de Bachelor, a Isidro, a Francisco, Javier. Sois maravillosos. Muchísimas gracias. ¡Pero Pedro es el ganador!